Ustedes se imaginan, de petare para el mundo. Miss Venezuela 2018 es... Miss Portuguesa. Yo quiero ser la nueva vocera de nuestro país en el mundo entero. Ser la embajadora de la paz y de la unión. Llevar un mensaje de la buena voluntad y de la inclusión. Y el simple hecho de llegar a la zona, a la comunidad donde vivos, y ser ejemplo de motivación para muchas niñas, yo creo que ya eso es un logro.